No me parece coherente o congruente con lo que este mismo gobierno de Bolivia ha venido haciendo. Y el ex jefe del gobierno español, José María Aznar, se reunió con el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda. El almuerzo se extendió por dos horas y participaron también el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, y el senador de la UDI, Jovino Novoa, entre otras autoridades. Este encuentro es parte de una serie de actividades que desarrolla Aznar en Chile. Durante la mañana estuvo en la Universidad Andrés Bello, y esta tarde asiste al vigésimo aniversario del Instituto Libertad y Desarrollo. Concluida la cita con el presidente Piñera, el ex jefe del gobierno español destacó la valoración que tiene Chile en el extranjero, comentó brevemente la situación carcelaria en nuestro país y manifestó su preocupación por las filtraciones de Wikileaks. Revisemos parte de sus declaraciones. No existe ningún país del mundo en el que no haya problemas, ¿sabe usted? Y puede haber unas situaciones mejores que peores. Yo creo que, sin duda, hay sistemas en los que hay que mejorar, hay situaciones en los que hay que mejorar, pero no me pide usted que yo entre en esos detalles. Yo puedo hablar de lo que significa, históricamente, y en líneas generales, en su aportación para el conjunto de la región latinoamericana, y en conjunto para el mundo, lo que es el proceso de estabilidad, de desarrollo, de progreso de Chile, que es extraordinariamente satisfactorio. Y yo tengo que decir que a los chilenos se les ve desde el mundo, desde fuera de Chile, como un ejemplo de éxito. Ténganlo en cuenta, porque eso será muy importante para fomentar la confianza interna y externa, ¿no? Y luego siempre en todos los países hay problemas que resolver. Yo no le llamaría deslacificación de archivos, yo le llamaría que es una filtración de archivos secretos, ¿no? Pero lo importante y lo relevante, en mi opinión, es cómo se ha podido producir una expresión tan grave de la vulnerabilidad de un sistema de seguridad, ¿no? No es una buena situación, no es una cosa que ayude a la confianza en las relaciones diplomáticas, pero sin duda será una cosa pasajera, ¿no? Siguiendo con...